La esperanza de un campeón 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 Ciclón, ciclón, rojo vacío Es el valor de mi corazón Ciclón, ciclón, rojo vacío Es el valor de mi corazón Es el valor de mi corazón Ciclón, ciclón, rojo vacío Es el valor de mi corazón La esperanza de un campeón 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 La esperanza de un campeón